Todos los mandatarios presentes en la cumbre han llegado a Palenque por avión, pero si lo hiciesen por carretera verían estos controles migratorios. También algunos de los retenes del crimen organizado en esta frontera sur de México, como los que se encontró Jason, que viaja con su hijo desde San Pedro Sula. Con las pandillas sí está, cabrón. Ellos tienen controlado todo. Ellos son los que mandan ahora. Y es duro, porque ellos no tienen compasión. Si usted trae niños, vienen ancianos, ellos les da igual. Ellos lo agarran, lo golpean. Aunque los niños estén viendo, entonces ya ellos vienen con ese trauma psicológico. El ingreso de personas de manera irregular a México aumentó un 38% en la primera mitad de este año respecto al anterior, pero por esta zona ha disminuido. Tan solo cruzan unos 150 al día debido al miedo por la incursión y disputa de los cárteles por dominar la frontera de Chiapas con Guatemala. Así lo indica Evelinda Ramírez, la psicóloga del único albergue de la ciudad. Tanto de algunas autoridades como también de la comunidad, ellos refieren que son secuestrados, violentados, asaltados. Muchas de las mujeres que ingresan al albergue son sobrevivientes de violencia sexual y de género. La suspensión del tren de carga en este punto fronterizo también ha obligado a las personas en tránsito a recurrir a coyotes y rutas más peligrosas. La presión de Washington también ha provocado un aumento de los controles en Guatemala, aunque muchos de los migrantes señalan ser víctimas de extorsión por parte de las autoridades. Esta mujer prefiere ocultar su rostro porque las maras en Honduras quieren matar a su marido. Casi la retornan junto a sus dos hijas por no poder pagar 40 dólares a unos policías. Migración vio que yo llevaba un asiento pagado para mi hija, pues tal vez deduzco que creyeron que yo andaba dinero y me bajaron del bus. Y me dijeron que dejara a las niñas en el bus y me bajaron y me dijeron que no me aceptaban menos de 300 quexales. Pese a todos los obstáculos, el flujo migratorio sigue en aumento y supone una crisis humanitaria sin precedentes. Estados Unidos detuvo alrededor de 200.000 extranjeros en septiembre, la mayor cifra desde finales del pasado año. Los récords de aprensiones y deportaciones se pulverizan mes a mes, pero no así las esperanzas de las personas que huyen de la violencia y la pobreza. Aunque tendrá que esperar varios meses su trámite de asilo, indispensable para avanzar, el IBED se vino por este camino porque por Tapachula, en la costa sur, cruzan más de 1.000 personas a diario, 10 veces más que aquí. Bueno, esta ruta la escogí porque las demás supuestamente están más complicadas, no hay entradas, está como más congestionado de inmigrantes. Una ola imparable, como se ha visto, aún poniendo mayores restricciones y riesgos. Un alto funcionario de Acnur nos cuenta que la reciente estrategia del gobierno mexicano para disuadir el flujo migratorio es canalizar todos los casos a esta institución, la Comar, donde independientemente de las circunstancias, todos los migrantes deben iniciar un trámite de solicitud de asilo. Un proceso lento e injusto según el propio organismo internacional. Es por eso que México recibirá 150.000 solicitudes de asilo este año, un 22% más que el año pasado, pero esta institución lleva años sin un aumento de sus recursos.